Canal América, en conjunción con CDN Cadena de Noticias, te trae este domingo 5 de julio a partir de las 6 de la mañana, la cobertura completa de las elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana. Soy Jenny Gómez y este 5 de julio estaré transmitiendo todas las incidencias de las elecciones presidenciales y congresionales dominicanas desde New York a través de Canal América. Por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo. Invita a Sibao Mi Products, que te recuerda, si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito.